El baile estaba animado No te vayas a mandar Muy bien dijo la morena No te vayas a mandar Bailamos de cachetito Aprovechando la pasión Luego me gritó su hermana Cuidado que se enojamos Luego me gritó su hermana Cuidado que se enojamos No, no que se enojamos Eso no hace daño, le di un apretón No, no que se enojamos Le di un besito y otro apretón No, no que se enojamos Eso no hace daño, le di un apretón No, no que se enojamos Le di un besito y otro apretón Estaba yo muy contento En eso llegó un señor Me dijo que jovencito Vamos fuera del salón Me dio una pelea, aceptí Lo vi convertido en león Caramba, quedé pensando El jamón, resultó Ramón Caramba, quedé pensando El jamón, resultó Ramón No, no que se enojamos Claro le entendí que comió jamón No, no que se enojamos Me dejó sin dientes en tal ramón Me dejó sin dientes en tal ramón No, no que se enojamos Eso no hace daño Eso no hace daño, le di un apretón No, no que se enojamos Le di un besito y otro apretón No, no que se enojamos Eso no hace daño, le di un apretón No, no que se enojamos Le di un besito y otro apretón No, no, que se enojamos, claro le entendí que comió jamón No, no, que se enojamos, me dejo sin dientes hasta el ramón No, no, que se enojamos, claro me costó darle un apretón No, no, que se enojamos, yo no doy al baile si va a ramón No, no, que se enojamos, eso no hace daño, le di un apretón No, no, que se enojamos, le di un besito y otro apretón No, no, que se enojamos, eso no hace daño, le di un apretón No, no, que se enojamos, le di un apretón Gracias por ver el video.